Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa de Desde las Gradas. Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas les trae un programa muy especial con las mejores entrevistas del año 2011. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes y comentarios a las redes sociales que ven en este momento en pantalla. Y el Desde las Gradas de esta semana comienza ya. Desde las Gradas en Maracaibo, ¿cómo se siente haber obtenido el premio Luis Aparicio por segunda vez? Orgulloso, más orgulloso uno puede estar más a la mano del señor Luis Aparicio. Un día especial para esta ciudad y tratar de disfrutar de este premio lo más que pueda y tratar de disfrutar de esta ciudad. Miguel, ¿tus objetivos para la próxima temporada? Bueno, mejorar los números, tratar de ayudar al equipo a ganar, tratar de ayudar al equipo a llegar a otro playoff y tratar de correr con más suerte este año y no correr con muchas selecciones. ¿Va a jugar este año Miguel Cabrera en Venezuela? No, yo pienso que no. Ya estamos esperando para la temporada que viene allá. Es un gran inconveniente con el equipo allá en Estados Unidos. Y bueno, quizás uno toque en base más adelante. Uno nunca dice que no va a jugar a Venezuela. Esta liga me ha dado mucho a mí, me ha dado muchas cosas buenas y gracias a ello es que uno puede mejorar y tratar de hacer lo mejor que uno puede en Estados Unidos. Miguel, un mensaje a todos los niños venezolanos que te ven y te admiran y quieren ser algún día como tú. Sabemos que tú vivías detrás de un estadio y te saltabas la cerca para ir a jugar con aquel esfuerzo y aquel amor por el deporte. ¿Qué le dirías a los niños venezolanos? Bueno, lo primordial es estudiar, lo primordial es escuchar a sus padres, llegar por el buen camino, tratar de culminar todos sus estudios porque el bebol es mucha suerte. El bebol uno está aquí ahorita y no sabe dónde va hasta mañana y tiene que correr bastante suerte con esta carrera. Pero sí, les deseo el amor de la suerte, que estudien, que trabajen fuerte y se dediquen mucho en las cosas que quieran hacer. Bueno, muchas gracias Miguel. Y continuando con este programa especial de fin de año, para traerles a ustedes lo mejor del año 2011 en D de las Gradas, les presentamos esta entrevista con Carlos González, el campeón bate y guante de oro de la temporada de 2010 con el equipo de los Colorado Rockets. Y amigos fanáticos, continuamos con más de las gradas y en esta oportunidad la entrevista de la semana, con nada más y nada menos que la estrella de los Rockets de Colorado, el Zuliano, Carlos González. Carlos, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de esa lesión que te aquejó de la temporada pasada en tu muñeca derecha y que bueno, redujo la velocidad del avance de Carlos González en las Grandes Ligas? Bueno, bastante bien, satisfactoriamente he estado progresando poco a poco, la lesión se encuentra en buen estado y por eso estoy aquí, para apoyar a mi equipo de Aguilas de Zulia por supuesto y para trabajar y seguir progresando como pelotero. El año pasado, un año de nuevas experiencias, de ser campeón bate en la Liga Nacional, de ganar el guante de oro, de ganar el bate de plata, este año ya más relajado, más maduro. ¿Qué siente Carlos González cuando viene a su tierra? Bueno, una alegría inmensa por supuesto, compartir con toda mi gente, con mi familia, con todas las personas que me apoyan desde aquí cuando estoy en Estados Unidos y tuve que te podría decir, siempre para mí es un gran placer estar aquí, utilizando la camiseta de las Águilas de Zulia, entrenando, apoyando al equipo que me veo crecer y que nunca voy a dejar de querer. Este año las Águilas te necesitan, ¿va a jugar Carlos González este año? ¿Ya tramitó el permiso con los Rockies de Colorado? Estamos en eso en estos momentos, hablando con la gerencia de Colorado para así poder conseguir ese permiso, ya que el béisbol de Venezuela ha formado ya una gran parte de mí, como te dije, yo me formé aquí y me encantaría volver a formar parte del equipo de Águilas de Zulia en este 2011. ¿Alguna fecha se ha pautado para ese regreso de Carlos González al béisbol profesional con las Águilas de Zulia? Sí, le he puesto a disposición al equipo de Colorado poder trabajar aquí en diciembre, poder jugar y como te dije, poder formar parte del equipo, ayudarlo a que siga progresando, a que ganemos otro campeonato para la fanática de Zulia. Pero Carlos González sí quiere jugar con las Águilas este año. Por supuesto que sí, este es un equipo que me corre por las venas, que me ayuda a estar donde estoy hoy en día y pues yo le debo muchísimo al equipo de las Águilas. Carlos, aprovecha este medio para enviarle un mensaje a todos esos niños de Zulia que te ven y te admiran y que cuando están jugando chapitas dicen yo soy Carlos González, ¿qué les dices tú para que sigan luchando y sigan trabajando dentro del béisbol para que algún día lleguen a estar donde estás tú hoy en día? Bueno, mi mayor deseo para todos los niños del estado de Zulia, los niños de Venezuela, que bueno, que cuentan con el gran apoyo de todos nosotros, que sigan trabajando, que sigan a la escuela, que es muy importante y que bueno, que nunca dejen de parar de soñar porque con los sueños es que uno llega a donde está y pues hay que seguir luchando por alcanzarlo. Bueno, muchas gracias Carlos y nosotros con esta entrevista de lujo, con este orgullo Zuliano, Carlos González, continuamos con más Desde las Gradas. Y continuando con este programa especial del año 2011, les traemos la entrevista del grande liga norteamericano Hall de la Fama, Rolly Fingers. Recuerden que Rolly Fingers fue el primer pitcher en la historia del béisbol en ganar el premio Saiyong y MVP en la misma temporada. Aquí lo tienen. Rolly Fingers para Desde las Gradas. Señor Fingers, quiero darle la bienvenida a Maracaibo. Bienvenido de regreso. Usted jugó acá hace 42 años. ¿Qué se siente estar de regreso ahora mismo? Oh, ha sido grandioso. Me he divertido bastante hasta ahora. Me paré temprano esta mañana y estaba esperando el juego y me he divertido bastante. Mañana tenemos el Home Run Derby. Me he divertido bastante hasta el momento. Lo estoy disfrutando. Es un honor tenerlo acá y es un honor más grande verlo jugar primera base el día de hoy. Lo vimos en muy buena forma. Usted tomó un turno al bate. Estuvo a esto de dar un Home Run. Apenas fallé el Home Run. Pero ya sabes, aún hago swing con el bate un poco. Trato de mantenerme en forma, pero no la saco del parque. ¿Usted va a batir mañana el Home Run Derby? No, no, no. No hay Home Runs para mí. Ya no bateo la bola tan lejos. ¿Puede darnos un pequeño mensaje para todos aquellos fanáticos que han estado siguiendo su carrera desde que usted era el mejor pitcher en las grandes ligas? Bueno, yo he disfrutado. Vine a Venezuela en el año 68. Jugué bola de invierno con el equipo de La Guaira y jugué en Barquisimeto y aquí viajé por todo el país. La pasé muy bien. Me divertí mucho. ¿Ha encontrado el clima igual? ¿Era tan caliente cuando usted vino? Sí, es igualito. Caliente y húmedo. Bueno, muchas gracias John Fingers. Fue un honor para mí conocerlo y buena suerte en Venezuela. Hasta luego. Gracias. Para mis paisanos del Zulia, les habla Damaso Blanco. Este negrito Nación Curiepe por allá, por el Estado de Miranda, pero cuántas veces. Yo recuerdo, no hay mucha gente viva que me viera a jugar aquí en mis primeros partidos en el béisbol aficionado, pero aquí vine yo a un campeonato nacional de béisbol amateur y me enamoré de este mismo... Uy, calorcito que hay aquí. Bueno, pero en este momento yo lo que quiero es hacerle una invitación para que ustedes estén en sintonía con el mejor programa del béisbol. Desde las gradas. Salón. Salón.